En los últimos 12 años, el sector transporte público se ha convertido en una presa fácil del crimen organizado por el ilícito de la extorsión, lo que ha hecho que pierdan la vida de forma violenta los operarios del rubro, ante la negación de pagar el mal llamado impuesto de guerra, lo que parece también nunca acabar. Alrededor de 12 rutas y puntos de taxi en Tegucigalpico, Mayabuela fueron cerrados este día, así lo confirmado por el dirigente Wilmer Calix. A lo que las autoridades de seguridad han respondido que se mantienen los operativos en las diferentes unidades, así lo confirma la portavoz de la Fuerza de Seguridad en el Transporte Urbano, Helen Barahona. Nuestros equipos de inteligencia se han desplazado a estos puntos donde ya se ha identificado que han sido víctimas de esta situación en el transporte público. Según Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, no existen denuncias por parte de los conductores, que han reportado amenazas a muerte por parte de grupos antisociales. Esto limita de gran manera la operatividad que se está desarrollando, se están dando ya las labores de inteligencia e investigación, pero a raíz de las manifestaciones que han sido expuestas a través de los medios de comunicación. Por su parte, la población exige de mayor presencia y resguardo policial. Puntos de taxis como estos en la capital hondureña se han visto afectados ante los altos índices de violencia en el país, precisamente con el tema de la extorsión, por lo que han hecho un llamado a las autoridades en materia de seguridad. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludendurón les informó Josué Varela.